¿Cómo fue tu llegada a la música? ¿Cuál fue tu primer recuerdo cantando? Mi primer recuerdo cantando es cantando mucha música melódica, o sea, sí obviamente hay una cuestión ahí con las influencias, ¿no? Mi primer recuerdo de la música que tengo es que a mi papá le gustaba, me hacía escuchar muchas películas donde había música, por ejemplo películas viejas como la de Sandro, mi mamá escuchaba mucho Marco Antonio Solís, ¿entendés? Venía mucho de la escuela de la música así melódica. Un Arjona dando vuelta, un Cristian Castro. Claro, Cristian Castro, bueno, Cristian Castro de acuerdo que lo primero que me llamó mucho la atención fue así Cristian Castro y bueno, cantaba mucho los temas de él, así como... Volver a amar y a mis pas, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llorando con tu luz... Bueno, cantá todo eso. No, 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 pará, pará, pará. Fue un ángel, hermano. No, no, tremendo, tremendo. Y me acuerdo que después hubo una etapa, hubo una etapa donde escuchaba Rata Blanca, La Renga... Ah, y más pesado. Sí, empecé a escuchar música más pesadita y ahí fue cuando fue cambiando, ¿no? Mi orientación musical y a los 14 años conozco el Hip Hop, yo ya en ese entonces estaba metido a full con el New Metal, me reservaba, tenía una banda de New Metal, estábamos re en una y conozco el Hip Hop y me cambió la vida. Pero siempre fui interesado por la música, estuve en el coro de la escuela, en los coros de la iglesia, siempre como que estaba ahí, me gustaba. Después, ¿cómo es que terminás en la voz argentina? O sea, ¿te anotás vos o te anota algún familiar, amigo? La onda fue así. Hay tiempo, ¿no? ¿Puedo contarnos? Sí, sí. Tenemos todo el día, bro. Estaba yo, me acuerdo que tenía que irme a Rosario, justo tenía que irme a Rosario, escuchen, ¿eh? Me voy a Rosario, qué sé yo, donde un amigo, que ese amigo es código, me dijo, brother, venite para acá, la vamos a pasar re bien, acá tenés comida, casa, sala piola, o sea, tenía 17 años, perdón, 17, era re guachín igual, era re guachín, un guachín, ¿entendés? O sea, fui solo, qué sé yo, me pasaron a buscar, qué sé yo, y estuve bollando como un mes allá, yendo de casa en casa, fui a la casa de la Tefi, estuve en la casa de Escobre, estuve mucho tiempo en la casa de Nick, y justo cae el casting de La Voz Argentina a Rosario. Ah, Rosario. Hacen el casting de La Voz Argentina en Rosario, y faltaba creo que una semana, ¿viste? Yo ya tenía la plata, porque yo estaba trabajando haciendo música en la peatonal, en la peatonal de allá de... ¿cómo se llama la peatonal esta? La corda, la corda. La corda, sí, justo, la peatonal de Córdoba. Tenés que participar, me decía, ¿viste? Yo digo, no, amigo, la verdad, no, no voy a quedar, blot, ¿para qué? No tengo ganas. Aparte deben haber tremendas bestias, ¿para qué voy a ir? No voy a quedar, no voy a quedar. Bueno, llegamos, me toca el número, creo que el número 1600 y algo. Ah, una barbaridad. Y agarra, sí, no, sale después un seguridad. Dice, bueno, muchachos, hoy nada más vamos a dar hasta el número 400 y algo. Dije, chau, señoras y señores, yo no quiero saber nada, me voy. Paso por al lado de un pibe que se ve que venía a cantar reggaetón o algo parecido. Estaba vestido como un reggaetonero. Y ahora me dice, che, loco, pará, pará, pará. Me dice, ¿qué onda ustedes? ¿Ustedes son un grupo? No, le digo, yo, 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 somos solistas, le digo. Él hace su música, él hace su música, yo mi música. ¿Qué onda, qué venías a hacer acá? Digo, yo venía a participar, le digo, pero... No, ya está, le digo, yo tenía este número, le digo, me quiero volver a mi casa. Yo soy de Buenos Aires. Me dice, ¿pero qué venías a hacer, a cantar? Sí, a cantar, le digo. ¿Vos cantás? Sí, le digo. A ver, cantate algo, me dice. Me acuerdo que canté. I see you driving around town with your love and my life. Fuck you. Y el chabón agarra y me dice, no, flaco, pará. Ya sé, hostia. ¿Cómo vas a cantar así? Y también rapeá, me dice. Sí. A ver, a ver, a ver. A ver, rapeá. Y se tira un beatbox, coque, y me pongo a rapear un ratito ahí. Bla, 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 bla. Rapea un rato. Me dice, ¿también haces beatbox? Sí, sí, sí. También hago beatbox. Le digo, le mando un poquito al beatbox. Y agarra y me dice, ¿cómo está? A ver. Ah, bueno, esas boludezas sí que me... O sea, hice algo rápido para que el chabón me diga, wow, qué zarpada, qué sé yo. Me estaba por ahí y agarra y me dice, no, flaco, ¿sabés qué? Me dice. Bueno, flaco no me dijo. No, amigo, me dice, ¿sabés qué? Me dice, yo venía acá a cantar un reggaetón. Y la verdad, me dice, el talento que vos tenés y la oportunidad que se te dio acá, me dice, tenés que explotarlo, me dice. Y la verdad, yo tengo este número, mirá, tengo el 300 y algo, el 300. Se sacó su número y me lo dio. No. Tremendo. Se sacó su número y me lo dio. Para que yo haga el casting. Tremendo, tremendo. Voy y hago el casting, estaba todo re cagado yo. Me meto a dar el casting y me acuerdo patente de que había una rubia, Virginia, algo así era, Virginia no sé cuánto, que era una de las juradas ahí que tenían que, o sea, imaginate, hay 600 y pico de cantantes. Tenés que sacarlos así, así rapidísimo. Entro yo, me dice, bueno, a ver, cantá, ¿qué vas a cantar? Hola, decime. ¿Cómo andás? Bueno, hola, dale, cantá, me dice. Eh, I'm shooting the rock. Bueno, listo, para, otra canción más arriba tenés. Y yo estaba como, para, para, para esplasharme. Bueno, para, para, le digo, tengo otra canción, le digo. I say you're driving right down, way the girl I love and I like, fuck you. I guess the change in my pocket, a reason to know, I'm like, fuck you and I fuck her too. I say you're driving right down, way the girl I love and I like, fuck you. I'm going to be with ya, ha, no enda so yeah. Leo canta así y me dice, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me dice, bien, bien, bien. Terrible. Eh, bueno, y le digo, para, 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 Leo, también hago beatbox. ¿Qué? Hago beatbox también. A ver, dale, dale un beatbox, te dijo. Me miró, me miró serio y me dice, ¿qué es eso? Sí, 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 sí. No me diría, no, 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 no. ¿Qué es eso? Me diría, no, 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 no. Bueno, le hice el beatbox y me dice, aaaaah, extraí, bueno, nene, para, 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 la llama una aminita y le dice, vení, vení. Le dice a ok, ok Vení, firma acá Firma acá, firma acá, estás adentro En una semana te llaman No, no, no En esa Terrible, terrible Los pies afuera me estaban esperando Tardé como una hora, viste en salir Y salgo así, viste, corte Otra vez era Le tiraste la mala Retreat ¿Qué onda, amigo? ¿Qué ves, guacho? Arrancar, tenés algún objetivo Metido ahí en la cabeza Alguna meta que quieras lograr dentro de poco ¿En qué estás? ¿En cuál andás? Bueno, vamos a dividir esto en dos Vamos Por el tema de las batallas de freestyle Mi plan Este año Es Mandar el video para la Red Bull Si me sale todo bien O sea, yo voy con la esperanza de que me vaya bien Y con la fe y el enfoque Y después de eso Tener un par de competencias más Para sumar puntos Y pegar una tabla de ascenso Nada Vamos a hacer todo lo posible, ¿no? No prometo nada Para ascender a FMS Pero si me llaman Ahí estaré Buenísimo ¿Viste la final? Sí, increíble Me pareció increíble Que haya ganado alguien de Coronda Más Música Música Ahí vamos con lo importante Vamos con lo importante Tengo un EP terminado Llamado Síntomas Que tengo muchas ganas De sacarlo Pero se va a tomar su tiempo Porque el trabajo Más que nada visual El audio ya está terminado Y todo Tengo un tema Tengo un tema mío de ahí dentro Que se llama Depresión Estoy seguro Que voy a identificar A muchas personas Porque No solamente con la pandemia Con muchas cosas Con muchos aspectos de la vida Voy a llegar a ayudar A muchas personas A salir adelante Que Nada El disco síntomas Trata sobre las cuatro enfermedades Que padecí en mi vida Y que padezco aún Algunas Como ansiedad Presión Depresión Y Ansiedad Presión Depresión Y obesidad O sea Trata de esas cuatro cosas Pero tomadas de un lado Muy zarpado Muy artístico Y nada Transmite mucho El disco en general Son cuatro canciones Que Estoy seguro Estoy seguro Que van a dar que hablar